Considerado un vínculo intelectual entre Oriente y Occidente, el escritor turco contemporáneo más conocido y cuyos libros abordan además de la historia turco-otómana y europea, Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura 2006, aseguró que su única religión es la literatura. Al abrir el Salón Literario Carlos Fuentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde Silvia Lemus, viuda de Fuentes, le entregó la medalla a Carlos Fuentes, Pamuk ofreció una charla que abarrotó el recinto en su primera actividad dentro del festejo literario. En el principio, nunca me consideré como un istanbulista, pero yo era, como muchos otros autores, escribiendo amigos, familiares, familiares. Estos son siempre los subjetos, familiares, amigos, las personas que van a ir en los escuelas, sus habitantes, sus habitantes, lo que sabes lo mejor. Cada escritor empieza a escribir lo que él o ella sabe lo mejor. Acompañado por el también escritor Jorge Volpi, Pamuk, regresó a la fil de Guadalajara para contar su experiencia de las letras y compartir su sabiduría y por qué escribe. Su infancia, las letras, su natal Estambul, su trabajo literario, la política y la libertad de expresión en su Turquía, el boom latinoamericano y Carlos Fuentes, sus ídolos, León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Thomas Mann y Marcel Proust, así como Jorge Luis Borges, Juan Calvino y Vladimir Nabokov, a quienes le aprendió la acrobacia en las letras, fueron parte de los temas que abordó. Con información de Manuel Bello e imágenes de Víctor Barbosa, enviados, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.